Estamos en emergencia forestal. En la Argentina se destruyen 300.000 hectáreas de bosques nativos por año. 40 canchas de fútbol por hora. Junto con los bosques desaparecen especies en peligro de extinción. Y campesinos e indígenas son desalojados. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y vota por la ley de bosques. Sumemos nosotros un millón de votos para que los senadores aprueben esta ley. Ayudanos a defender los últimos bosques que nos quedan. Acordate, www.greenpeace.org.ar